Te conozco aquí el MetroCentro Pero fíjate que este MetroCentro de aquí es bonito Este de Santa Ana ¿En mi plaza nunca los ha ido? No, fíjate que no No, nunca he ido ya ¿Por qué no? Pues sí, porque tienen de todo ¿Cuál es el efecto de la vida de la mayor? ¿En mi plaza? Así en el efecto de tiendas, de todo Ahí tienes toda la razón Toda la razón El fútbol está arriba Un besito Este MetroCentro me gusta mejor que el de San Miguel ¿Pero hay una caída de San Miguel? ¿Por qué es de dos pisos? Pero es más pequeño Fíjate que yo creo que Yo creo que es como el mismo tamaño Pero Sí, el de Sonsonat me lo puedo Pero sí Pero sí, la conozco ¿Y tú qué ibas a hacer hoy? ¿Hola? ¿Qué ibas a hacer hoy? ¿Salir contigo? No, pero si no hayas salido conmigo ¿Y tú qué ibas a hacer? Yo estuviera durmiendo ¿De verdad? Sí Qué vida la tuya tú Es lunes Y dice la gente que no hay plata Y está balazada pero llena Y es lunes Para que vean No crees Estamos aquí En la tierra morena Deja Están aquí Teatrón Están aquí Están aquí En la tierra y pero pues si que valor me entiendes porque nosotros le dijimos que no tiene valor de su vida si quieres ver que tengo valor mi gente aquí estamos reportando de la tierra morena para los que no saben un saludo para todos los santanecos que estén allá donde quiera que estén un saludo cordialmente de aquí que sabe aquí disfrutando de una hermosa tarde aquí en santana en nuestro centro pues que les puedo decir saludo también que estamos aquí ya que estamos aquí cerca de guatemala saludos para los chapinos los socios que están allá en colombia también reportes el socio más pues mío todo bien o qué hay que más querer y y y aquí estamos mi gente siempre aquí en metro centro y 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